Mírame, por favor, aquí estoy con mi dolor Ella dio un paso atrás, un adiós y no queda más Bella, bella el amanecer, sola para mí Bella, belleza de mujer Ella todo me dolió, desde el alma hasta la piel Fue mi verso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior, como bola de cristal Me alejó de todo mal, me dio su corazón Me dejó la soledad A pleno sol, entiendo mal Si la ves, alguna vez Dile que yo, la sigo amando Bella, bella el amanecer, aquí estoy tan mal, tan solo Bella, bella, belleza de mujer Ella todo me dolió, desde el alma hasta la piel Fue mi verso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi corazón Conocí a mi interior, como bola de cristal Me alejó de todo mal, me dio su corazón Bella, bella el amanecer, como bola de cristal Quiero que yo, la sigo amanecer, como bola de cristal Quiero que vuelva a mí Bella, belleza de mujer Ella todo me dolió, desde el alma hasta la piel Fue mi verso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior, como bola de cristal Conocí a mi interior, como bola de cristal Me alejó de todo mal, me dio su corazón Yeah Mírame CREO MÍ CREO CREO Gracias.